Pregúntale a Juan Una A46 Teleuniverso al día Señores, ¿cómo nos convertimos en personas fuertes mentalmente hablando? Hoy más que nunca, hoy más que nunca necesitamos convertirnos en personas así, mentalmente fuertes Porque se están dando cambios dramáticos que podrían provocar nuestro derrumbe emocional Señor, estar equipados con las herramientas adecuadas para sin importar lo que nos ocurra Seguir para adelante, seguir hacia adelante Ucrania, Rusia, lo que está... ¿Y cuántas cosas pueden derivarse de ahí? ¿Eh? En esa guerra ¿Cuántas cosas? Entonces, tenemos que tener la habilidad de incorporar esas herramientas de manera que nos salven ¿Eh? Que vayan en nuestro auxilio Pero no todos, por supuesto, no todos tenemos esa mentalidad fuerte Lo que ocurre con frecuencia es que cuando la mala fortuna toca nuestra puerta Ahí mismo caemos redondos Nos derrumbamos Yo le voy a dar algunas recomendaciones para el día de hoy Y así ponerle pecho Pecho cuando la vida se pone color hormiga o se nos complica Miren, enfrentar una sociedad que crea seres humanos débiles mediante el mimo del bienestar Estamos en una sociedad que lo que estimula todo el tiempo es el bienestar El agua caliente, el aire acondicionado, todo eso está muy bien Es verdad Pero debemos acostumbrarnos también a pasar un poquito de trabajo O a no quejarnos tanto cuando las cosas se complican Para poder crear, señores, una mentalidad de enfrentamiento, de choque De que no importa, lo enfrentamos ¿Por qué entonces cualquier cosita lo va a derrumbar a usted? ¿Por qué? Eso es lo primero O sea, ir un poco como, no hacerle mucho caso a esa sociedad del bienestar Del mimo Entonces, una mentalidad débil provoca serios problemas emocionales Podemos estar preparados académicamente Lucir títulos universitarios Pero si nuestra mente es débil Los títulos de nada nos sirven Señores, yo he tenido pacientes Increíble Con todos los honores del mundo Que han estudiado en las mejores universidades del mundo Y cualquier tontería a nivel emocional Lo destruye Lo destruye completamente También no ser tan duros con nosotros mismos Aceptar tal y como somos Manteniendo la mejora continua Claro, yo me acepto como soy Pero de alguna u otra forma Tiendo a mejorar lo que yo puedo No a conformarme con lo que ocurre Ah, me ocurrió algo adverso Difícil de manejar Voy a buscar la forma de salir de aquí La mejora continua Pero aceptándome No creyéndome Que porque ya vivo en este sector Ya yo tengo que estarle haciendo caso A todos los disparatosos que compran Un vehículo cada año Y cambian el mobiliario todos los años Yo no tengo que hacer caso a eso A ellos Que se las ingenien Pero yo No entro en ese juego barato Olvidar que existen fracasos Esa palabrita Fracasaste Nunca acepte esa palabra ¿Eh? Solo aprendizaje Usted solo aprende Hemos venido a esta tierra a aprender ¿Hm? Y claro, el fracaso Muchas veces es nuestro mejor amigo Porque nos indica el camino correcto Ah, ese camino que usted está siguiendo No funciona Tiene que fracasar Entonces, doblamos Ah, y encontramos el verdadero Es un aprendizaje No un fracaso ¿Hm? Entonces No estar obsesionados Con caerle bien a los demás Muy importante De lo contrario Vamos a sufrir Un desgaste psicológico Estar preocupando por lo que el otro piensa Mire No, hombre A él que arrastre con su problema ¿Hm? No yo Entonces Usted no puede cargar con Ese peso del otro Deje que el otro se desbarranque Ese es el problema del otro ¿Eh? Usted chillen Chillen Todo el tiempo ¿Eh? No tomarnos Las críticas Como algo personal ¿Sí? Porque a muchas personas Uno solamente le dice una cosita Y ya Arman un 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 rebú Por eso ¿No? Simplemente Usted la evalúa Lo que le da la crítica Y si no le sirve Usted simplemente la abandona La desecha Y punto No pasa nada ¿Eh? Pero no No haga un drama Porque le digan una cosita No buscar satisfacción Fuera de nuestro interior No busque felicidad fuera Porque no la va a encontrar En los objetos En las cosas que compramos Nunca podrá eso Nunca podrá eso darnos Cierto Ni cierto nivel de felicidad ¿Eh? Habituarnos al lado difícil De las cosas Y salir a la calle Con nuestra caja de herramientas Emocionales ¿Eh? Si Si Manejar la incertidumbre La vida es cambio Permanente Construirnos nuestro gimnasio mental Que es lo que yo trato de hacer aquí Con ustedes Un gimnasio Que yo hago Pregúntale a Juan Mental Para entrenarnos Entrenar nuestra mente Para hacernos más fuertes ¿Eh? Practicar el autocuidado Cuando las cosas se ponen Color hormiga Procure evitar hábitos Autodestructivos Y si pese a todas estas recomendaciones Concluyo Las cosas siguen creándonos malestar Esperar a que cambie la marea Y ocuparnos De que nuestra barca mental No le entre agua Y así evitaremos hundirnos